Salmo 119, 11, 1, 2, 3, en mi corazón Para no pecar contra ti, Salmo 119, 11, muy sencillo el salmo, muy sencillo el versículo pero muy profundo Y esto implica hermanos un gran compromiso delante de Dios, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón No es algo que solamente se dice, no es algo que solamente se menciona como cristianos No solamente abrimos la Biblia de vez en cuando, sino está hablando de una disciplina de estudio de la palabra de Dios Porque la palabra de Dios nos va dando la vida que nosotros necesitamos todos los días Ya hablamos de tres temas de por qué es importante escudriñar la palabra de Dios La palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios es vida y nos transmite esa vida La palabra de Dios también nos limpia de todo aquello con lo que nos contaminamos todos los días Y con lo que estuvimos contaminados por muchos años, la palabra de Dios nos limpia Pero la palabra de Dios también nos refleja, refleja lo que hay en nuestro interior Y refleja al mundo lo que Cristo ha hecho en nosotros Y hoy vamos a hablar el tema número 4 Porque la palabra de Dios también nos libera ¿Nos qué? Nos libera, la palabra de Dios nos da la libertad que necesitamos como cristianos Gálatas 5.1 dice Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres Y no estéis otra vez esclavos No seáis esclavos nuevamente sujetos al yugo de esclavitud Que importante es hermanos para nosotros conocer, entender lo que realmente significa nuestra Biblia La vemos de manera cotidiana, estamos muy acostumbrados a tener nuestra Biblia Ahora la tenemos hasta en el teléfono, ¿verdad? De manera muy práctica Pero esta familiaridad con la Biblia, con la palabra de Dios A veces nos hace que nos olvidemos de ella Yo espero que esta semana a partir de lo que hemos estado hablando Estas últimas semanas Todos hayamos abierto nuestra Biblia un poquito más frecuentemente ¿Verdad? No esperar hasta el domingo No les voy a pedir que levanten la mano Pero espero que todos por lo menos cada día Hayan podido leer un poquito En el boletín electrónico están las lecturas para toda la semana Marisela Gallegos desde hace años Ella nos está mandando Qué lecturas corresponden para cada día de la semana Así es que tenemos guías Tenemos de todo para poder leer la palabra de Dios Ahora, en la palabra de Dios, hermanos ¿Por qué es importante esto? Y jóvenes que están escuchando aquí ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque aquí encontramos las respuestas A las grandes preguntas que siempre la humanidad se ha hecho Todos tenemos preguntas Como personas, como cristianos Todas esas incógnitas que nos aquejan desde la juventud Que si Dios existe Que si es verdad el Evangelio Que si es un lavado de cerebro Que si es real, que si no Todo aquello que a nosotros nos inquieta Está en la palabra de Dios ¿Con quién me debo de casar? No te va a decir el nombre de con quién te vas a casar Pero sí te va a decir las características Y lo que tienes que buscar en la persona Con la que vas a compartir el resto de tu vida De acuerdo a la palabra de Dios La palabra de Dios nos responde ¿Cómo debo de controlar o cómo debo de vivir mi vida Y mis emociones? La palabra de Dios me dice ¿Cómo debo de regular mi matrimonio? La palabra de Dios me dice ¿Cómo debo de criar a mis hijos? La palabra de Dios me dice ¿Cómo me debo de conducir ante mis padres? La palabra de Dios me dice ¿Cómo me debo de comportar en la iglesia? La palabra de Dios tiene respuestas para todo Todo lo que la gente está preguntándose ahorita Lo que están tratando de descubrir ¿Es bueno o es malo? Las ideologías, esto, el otro Que si tengo que estar con una comunidad Con otra, que la agenda Y que viene la agenda del 2030 Y todo el mundo se escandaliza Hermanos, todo eso ya está escrito En la palabra de Dios Pero tenemos que meternos a estudiar Tenemos que meternos a conocerla Para poder tener las respuestas Que estamos buscando en nuestra vida Este versículo que acabamos de leer De Gálatas 5 Dice que no estemos sujetos una vez más Al yugo de esclavitud Por eso la Biblia nos libera La Biblia nos tiene que liberar La palabra de Dios nos tiene que liberar De ese yugo de esclavitud Tiene el poder de liberarnos ¿Qué es? ¿O cuál es el yugo de esclavitud? En nuestro contexto actual Quizás no es tan frecuente Hablar o conocer cómo funciona un yugo Sobre todo los muchachos que crecieron aquí Difícilmente saben lo que es un yugo Pero un yugo Ahí lo tienen en la foto Un yugo era un armazón de madera Que se le ponía a los animales A las mulas, a los bueyes, a los caballos A los que usaban para arar las tierras Se les ponían esos yugos Ese armazón de madera Que les sujetaba la cabeza a uno y a otro En la misma dirección De esta manera cuando el hombre Los amarraba a sus animales en su yunta Y estaba el arado Y la yunta empezaba a caminar Y el arado empezaba a abrir la tierra Los animales iban por el camino correcto No se podían desviar Porque al estar bajo este yugo Amarrados los dos un yugo Si este animal de aquí Se quería ir de este lado No podía Porque el otro estaba jalándolo Para el otro lado Así es que estaban obligados A ir en el mismo sentido No se podían escapar Yo no sé si alguien de aquí De los que creció en un país de Latinoamérica Le tocó trabajar con algún yugo de estos ¿Sí? Cristino, a ti te tocó ¿Verdad? Este, ahora ya puro tractor ¿No? Puro John Deere Y hasta tiene este Guía satelital Ahora los tractores Para que los surcos se vayan derechitos Te va dirigiendo un satélite No, antes era un yugo Y un par de bueyes Era lo que dirigía Y era lo que hacía Que los surcos se pudieran abrir Ese yugo Ese yugo, hermanos Tiene un significado en la Biblia Cada vez que se usa Recordemos que en el tiempo de la Biblia ¿Verdad? Era muy común ver los yugos Y las yuntas y los arados Este, de esta manera El significado bíblico de yugo Está ligado a lo largo del relato De los textos de la Biblia Por lo general A la esclavitud El yugo está relacionado En mayor parte de los textos bíblicos Con la esclavitud Al sometimiento A una ley superior Que se está obligado A obedecer En el Nuevo Testamento La palabra yugo Se utiliza en un sentido metafórico Para referirse a la esclavitud Y a la dependencia De las personas Y en este versículo de Gálatas 5.1 Como sometimiento al pecado ¿Qué significa esto, hermanos? El pecado Y nosotros Estábamos con ese yugo Y el pecado nos llevaba Por donde quería Y nosotros no nos podíamos afar ¿Por qué? Porque el yugo nos llevaba El yugo de esclavitud El yugo de pecado Nos llevaba Por caminos Contrarios a la palabra de Dios Contrarios a la palabra de Dios El pecado La corrupción que hay en este mundo Nos tenía bajo ese yugo Y perfecta Pero el yugo del pecado Nos hacía caminar En la dirección totalmente opuesta El yugo del pecado Nos mantuvo atados A las adicciones A la tristeza A la depresión A la depresión A la ansiedad Al fracaso A la derrota A la venganza Al odio A la culpa Hasta que un bendito día Un bendito día Alguien Nos habló De la palabra de Dios Alguien invocó Esta bendita palabra Sobre nosotros Y el poder El poder de ese yugo Perdió Toda su fuerza Ese yugo Que nos tenía paralizados Se derritió Completamente Como lo había profetizado Muchos siglos atrás El profeta Isaías Cuando dijo Acontecerá Que en aquel tiempo La carga La carga Que te está imponiendo El pecado La carga Que le estaba imponiendo A Israel El imperio de Asiria Esa carga Dice Será quitada De tu hombro Y de tu cerviz De tu espalda Ese yugo Tan pesado Va a ser quitado De encima de ti Y ese yugo Dice Se va A podrir Que le pasa A la madera Cuando se pudre Se desbarata Una madera Que está podrida Se acaba Por desbaratar Completamente Y dice Y ese yugo En el que tú Estás agarrado Ahorita Se va A desbaratar A causa De la unción Del Espíritu Santo Sobre tu vida Se tiene Que derretir Hermanos La carga De las naciones Que oprimían Al pueblo De Dios La vara Con que nos Habían herido Dios le dijo A Israel Lo mismo Que a nosotros No temas A través del Profeta Isaías No temas Ahorita Estás bajo Un yugo De esclavitud Estás bajo Un yugo De opresión Por las naciones De Asiria No temas Porque viene El día En que ese yugo Se va a podrir A causa De la unción Del Espíritu Santo Bendito es el Señor Y ese día Llegó para nosotros Hermano Ese día llegó Cuando alguien Se acercó A nosotros Con la palabra De Dios Y la invocó Delante de nosotros Y alguien nos dijo Sabías que Dios Te ama Sabías que Jesucristo Murió en una cruz Por ti Sabías que el Señor Tiene una vida Nueva y eterna Para ti Sabías que Dios Quiere darte libertad Sabías que Jesucristo Es el camino A la verdad Y la vida Sabías que Él es el único Camino para llegar Al Padre Y tú dijiste Creo en el Señor Jesucristo Y en ese momento El yugo de pecado Se rompió Encima de nosotros Estos yugos Hermanos La palabra De Dios Nos habla Acerca de estos Yugos Que nos mantuvieron Agachados Y derrotados Por mucho tiempo Esto Si ustedes Escuchan Otra vez El tema Número 2 De esta serie Donde les hablé Acerca de que La palabra De Dios Nos limpia Es muy diferente Una limpieza A una liberación Cuando hablamos De liberación De yugos De esclavitud Hermanos Es algo más Profundo Muchos cristianos Muchos cristianos Muchos cristianos No han captado Todavía La necesidad De ser liberados De estos yugos De pecado De estos yugos Con los que El enemigo Nos ha tenido Y nos ha mantenido Derrotados Por mucho tiempo ¿Cuáles son Estos principales yugos? Por lo menos Hay tres Que son yugos De esclavitud De los que se derivan De ahí Todos los demás Pero estos son Los más fuertes Los más difíciles De enfrentar Pero ninguno De ellos Es más fuerte Que la palabra De Dios Y si dejamos Que la palabra De Dios More abundantemente En nosotros Esos yugos Se pudrirán A causa De la unción Del Espíritu Santo Actuando En nosotros ¿Están despiertos Todavía? Ok Vamos a ver Estos tres yugos ¿Cuáles son Estos tres yugos Que nos menciona La palabra De Dios? Número uno El yugo De la opresión Espiritual El yugo De la opresión Espiritual El pecado Cualquiera que sea Cualquier pecado Nos somete A una fuerte Opresión Espiritual ¿Cómo se manifiesta Esta opresión Espiritual? En la gente Que no conoce A Dios Esto es algo Muy normal Los mantiene Constantemente Viviendo en pecado Lo sorprendente Hermanos Aquí es que Muchos cristianos Podemos ser Víctimas De esta Opresión Y no Hayamos detectado Que el enemigo Como dice El apóstol Pedro Que anda como León rugiente Buscando a quien Devorar Quiere Influenciarnos De manera Sistemática Para hacernos Caer En esta Opresión La opresión Espiritual Es la influencia Maligna De espíritus Sucede Cuando algún Demonio Actúa En el alma De la persona No estoy Hablando Aquí De la película Del exorcista Estoy hablando De actitudes De emociones Es la influencia Maligna De estos espíritus Que llegan A en ocasiones Hermanos A someter A estas personas De esta manera Le provoca Sufrimientos O algún Desorden Emocional Inclusive Dolor Altera Su alma Tiene cambios De carácter Pueden aparecer Comportamientos Que nunca Antes había tenido La persona Puede empezar A sentirse Agotada Episodios De ira Sofocados Desanimados Sin deseos De vivir Sin ganas De orar Sin ganas De leer La biblia Sin ganas De congregarse De participar A causa De una Opresión Espiritual Ahora Soy salvo Por fe Claro que si Tengo vida eterna Si Cuando muera Voy al cielo Si Por gracia De Dios Pero mientras No me voy Al cielo Mientras estoy Acá Yo puedo ser Víctima De esta opresión Sobre Mi vida El enemigo Va a querer Presionarme El enemigo Va a querer Oprimirme Y va a Mover lo que sea A mi alrededor Para mantenerme Derrotado Fracasado Y que yo no pueda Levantar Mi vida En el nombre De Jesús El cristiano Puede ser Poseído Por demonios No Porque La casa Del señor Está aquí Pero si Podemos ser Oprimidos El mismo Apóstol Pedro Se acuerdan Cuando le Dijo a Jesús Jesús No señor A ti no te va A pasar Nada Yo te voy A ayudar Yo te voy A echar La mano Y Jesús Mismo Le dice Apártate De mi Satanás Porque me Eres Estorbo No es que Pedro Se hubieren Demoniado Es que Pedro Estaba siendo Víctima De opresión Espiritual Por una Emoción Queriendo Defender A su Maestro Pero Jesús Lo pudo Detectar Hermanos El problema Es que Muchas veces Nosotros No podemos Detectar Esa Opresión Y de pronto Nos vemos Nosotros Metidos En Situaciones Emocionales No les ha Pasado Que de pronto Estás agüitado Y te entra La tristeza Y por más Que le echas Ganas Y no sales Y no sales Y no sales Y por qué Esta tristeza Y por qué Estás ganas Y por qué Estás así Todo 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 agüitado Hay una Opresión Espiritual Ahí Hay una Opresión Hermanos Y la opresión Espiritual No se quita Echándole Ganas A veces Hay cristianos Que lo ves así Pues echarle Ganas No No es Asunto De echarle Ganas Es asunto Meternos A la palabra De dios Y dejar Que la palabra Pudra El yugo De esclavitud Tenemos que Entrar a la palabra De dios Hay muchos Casos Donde algunas Personas Incluso cristianos Han vivido Por años Largos años Con la opresión Espiritual Lo han tomado Como algo natural O como parte De su vida Pero eso No es correcto No es correcto Hermanos Ni favorable Para una vida De paz De bendición La que el señor Nos ha preparado Hermanos No puede haber Cristianos Que toda la vida Se la pasen Enojado Puro cara De limón No No es normal Algo te está pasando No es normal Que todo el tiempo Quieras estar Escondido No es normal Que todo el tiempo Estés Entristecido No es normal Que todo el tiempo Te quieras pasar En tu recámara Solamente Metido Abajo de las cobijas No es normal Estás bajo Una opresión Espiritual Y a menos Que la reconozcamos Y Vayamos a la palabra De dios Esa opresión No se va a desaparecer De nuestras vidas No es normal No es normal Jesucristo dijo Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En Abundancia Vida abundante En Cristo Jesús Vida abundante No puedes estar Todo el tiempo aguitado No puedes estar Todo el tiempo deprimido No puedes estar Todo el tiempo Pasando por Cambios de ánimo Por cambios de carácter Hoy estás A todo dar Mañana Uy que ni se te acerque nadie Estás Bajo una Terrible Opresión Espiritual La persona Oprimida Puede llegar A sentirse Que su vida Ya no vale Siente que es De Guanajuato Donde la vida Una persona Una persona que vive En opresión Hermanos Llega a empezar A tener Pensamientos Suicidas Y de esto Lo hablaron Allá en el Retiro Bueno en el Evento que fueron Los chicos El viernes Una persona Que está bajo Presión espiritual Poco a poquito Empieza a tener Pensamientos Autodestructivos ¿Se acuerdan Esa temporadita Esa rachita Que hubo Donde los jóvenes Estaban haciendo Cortes El cutting Y se hacían Cuts Y se hacían Cicatrices Y se ponían Figuras y nombres Con cicatrices Con navajas De afeitar Y fue una Eso es opresión Hermanos Esa es una Opresión diabólica Espantosa La Biblia Dice Específicamente Que no Le harás Marcas A tu piel No le harás Marcas A tu piel Y esto Esto fue Una opresión Que vino Por medio Del impulso De las redes Sociales Ah que si La red social Me dice Que me corte Ah pues yo Me corto Estar bajo Una opresión Espiritual Nuestros hijos Pueden estar Bajo una Opresión espiritual Hermanos Si nosotros Ni cuenta Nos hemos dado Esos muchachos Que se la pasan Aislados Esos muchachos Que se las pasan Encapuchados Arrinconados Y hay un evento Familiar Y ellos están Arrinconados Con sus Juries Hermanos Están bajo Una opresión Espiritual Y no nos Estamos dando Cuenta Oye Que le pasa A tu hijo Ay es que así Es Es que ya ves Que así son Los chavos De hoy Así son Los No señor No es Normal Esto no Es normal Un joven Tiene que estar Alegre Un joven Que conoce A cristo Tiene que ser Un joven Alegre Atento Con buenos Modales Afable Participando No puede Estar así Está bajo Presión espiritual Y tenemos Que ser Sensibles Cuando esto Está En nosotros La opresión Espiritual Provoca Pereza Espiritual Vámonos A la iglesia Temprano Ay Ay voy Viejo Ándale Que vamos A llegar Tarde otra vez Ay voy Ay se me olvidó Mi cafecito Voy por mi cafecito Vámonos Ahora sí Para la iglesia Ya no viejo Ya se acabó Ya están bendiciendo Los alimentos Los hermanos Ay pues Para la otra La pereza espiritual Leíste tu biblia Ay no Estuve tan Ocupado Es que soy una persona Tan Importante Es que todo el mundo Gira alrededor de mí Que no tengo ni tiempo De abrir la palabra De Dios Estás Bajo una Espantosa Opresión espiritual El diablo Sabe que en cuanto Abras la biblia El diablo Sabe que cuanto Estos ríos De agua viva Empiecen a fluir De ti Nadie te va A detener Entonces Él te dice No no leas Tienes mucho trabajo Estás muy cansado Mira acaba de salir La nueva temporada De tu serie Favorita En Netflix Salió el nuevo Capítulo De Azoka Olvídate de la biblia Que vas a andar leyendo Ahorita Cantares No hombre Vámonos a la tele Te estás muriendo De hambre Espérate Al rato Lees la biblia Primero Métele a la pancita Porque tienes mucha hambre Y después De dos platos De pozole Pasa la biblia No le alcanzas Pero ni abrir Porque te entró Ahí el mal Del puerco Pero salvaje Jabalí Jabalí Salvaje El evangelio De Marcos Hermanos Nos narra La historia De una mujer Que tenía Una hija Atormentada Por un demonio La chica Vivía bajo Una tremenda Presión espiritual Marcos 7 25 Dice Porque una mujer Cuya hija Tenía un espíritu Inmundo Luego que oyó Escuchen esto Luego que Oyó De quien De Jesucristo De la palabra viva Del verbo de Dios Luego que oyó De él Vino Y se postró A sus pies La mujer Era griega No era judía Era sirofenicia De nación Y le rogaba ¿De qué? Le rogaba Era la mujer La que le rogaba A Jesús No era Jesús El que le rogaba A la mujer Que viniera Al cafecito Era la mujer La que le rogaba A Jesús Quiero oír Porque necesito Escuchar No era Jesús El que rogaba Era la mujer Que le rogaba Que echase Fuera De su hija Ese demonio Y Jesús le dijo Deja primero Que se sacien Los hijos Es decir El pueblo judío Porque no está bien Tomar el pan De los hijos Y echárselo A los perritos Y la mujer Le dice Señor Aún Los perritos Debajo De la mesa De sus amos Tienen derecho A comer Las ligajitas Que van cayendo Wow Jesús se quedó Sorprendido Jesús se quedó Admirado Jesús Jesús ni siquiera Dijo la palabra Jesús ni siquiera Dijo Que en este momento Ordeno Que ese demonio Se vaya Lo que Jesús Dijo fue Al ver La fe De esta mujer Le dijo Mira Por la palabra Que tú has dicho Por lo que tú Dijiste No por lo que Dije yo Por lo que tú Dijiste Por la fe Que hay en ti Jesús dijo Yo voy a respaldar Tu fe Vete a tu casa Vete en paz El demonio Ya se fue Y dice la escritura Que cuando esta mujer Llegó a su casa Encontró a su niña Que Acostada En su camita Tranquila Tranquila Versículo 30 Cuando llegó a su casa Ayó que el demonio Había salido Y la hija Acostada En la cama Hermanos Lo que hace Jesús Es provocarla La fe La fe De la mujer La mujer Cree en Jesús La mujer Cree todo lo que Han hablado Lo que ha oído Hablar de Jesús La mujer cree Que Jesús Es el hijo De Dios Y que tenía el poder De liberar a su hija De ese yugo De opresión espiritual Y cuando encuentra Y cuando encuentra a su hija Plácidamente Acostada En su cama Esto nos habla Hermanos De reposo De descanso Hermanos El yugo De opresión espiritual Cansa No te deja descansar No te deja dormir Te inquieta Te incomoda Gente que se la pasa Con insomnio Por noches y noches Sin poder dormir Sin conciliar el sueño Te acuestas Y tu mente Está mil por hora Pensando mil cosas Desgracias Tus tristezas Tus problemas Y no concilias Ni siquiera el sueño Esto es una opresión Espiritual Sobre tu vida Cuando la opresión Se pudre A causa de la unción De la palabra Tú te duermes Plácidamente Dice el salmo 4.8 En paz me acostaré Y así mismo dormiré ¿Por qué? Porque solamente Tú Señor Solo tú Eres el que me hace Vivir confiado En medio de problemas En medio de situaciones Difíciles Aún en medio De nuestro luto Por haber perdido A alguien cercano Aún en medio De una terrible Enfermedad Hermanos El Señor Me hace Vivir Confiado No les da gusto Esto Gloria al Señor Pero la opresión Espiritual No te deja dormir La opresión Espiritual Te quita el sueño Te produce insomnio Te causa Inquietud Tienes que estarte Tomando tus pastillitas En la noche A ver si me puedo dormir Ahora sí Porque Ay panrasito Ahora sí Puedo dormir Porque estos problemas Me traen Y eso es opresión Espiritual Métete a la palabra De Dios Deja que la palabra De Dios fluya Que corra Que te limpie Hasta que ese yugo De opresión Se pudra Completamente Arriba de nosotros El evangelio De Lucas Nos da otro ejemplo Muy parecido A esta mujer Sirofenicia Lucas 7 6 Y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaban Lejos de casa El centurión Que le había mandado Hablar a Jesús Envió a él A unos amigos Diciéndole Señor No te molestes Porque yo no soy digno Que entres bajo mi techo Por lo que ni aún Me tuve yo Por digno De venir a ti Se lo mandó decir Él no fue directamente Se sentía Indigno este hombre Este centurión Pero di la palabra Y mi siervo sanará La fe otra vez La fe de un hombre ahora Señor Di La palabra Señor Que corra Tu palabra Y mi siervo Entonces Sanará Y Jesús les dijo Versículo 9 Al oír esto Jesús se maravilló De él Y volviéndose Dijo a la gente Que le seguía Os digo que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Y al regresar A casa Los que habían sido Enviados Hallaron sano Al siervo Que había estado Enfermo Este hombre A pesar de ser Un soldado De alto rango No vino Con soberbia A exigirle Nada a Jesús Todo lo contrario Le dijo Que no se sentía Digno Ni siquiera De que entrara En su casa Su fera Tan grande Que le mandó Decir Señor Solamente Di la palabra Y mi siervo Será sano El hombre Entendió Había conocido Por todo lo que Había escuchado De Jesús Por supuesto Que no tenía La bendición De tener una Biblia Como nosotros Pero él había Escuchado Todo lo que había Pasado alrededor De Jesús Así es Así es que Cuando él Entendió Que solamente El Señor Tenía el poder De liberar A su siervo Mandó a traerlo Y mandó Que diera Le pidió Que diera La palabra Y el siervo Fue sano Hermanos Muchos cristianos En cultos He escuchado Muchísimos Predicadores Que dicen Hoy voy a desatar Una palabra Poderosa De liberación Ya siento Caliente Las manos Vamos a desatar Aquí la unción Quien quiere Y ahí vienen Todos Y este empieza Y hasta cachetada Después Y recibe Di la palabra Señor Di la palabra Aquí está Hermano No se trata De espectáculos No se trata De un show No se trata De que alguien Tiene La llave El poder Para hacer esto Es la palabra Tú no puedes Estar de culto En culto Esperando Que hay A ver si el pastor Ahora dice La palabra Que yo necesito Aquí la tienes Toda la semana Aquí la tienes 24 horas Al día 365 días Del año Aquí está La palabra Tienes que entrar Tienes que buscar Tu palabra Tienes que ver Lo que Dios Necesita Para tu vida Para que ese yugo Se pueda romper De una buena vez Por todas Necesitas meterte Escuchar Mujer Eres libre De tu enfermedad Y Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Él le dijo A la mujer Tu fe te ha salvado Ven paz Jesús le dijo Al ciego Recibe la vista Tu fe te ha salvado No necesitas Que nadie te lo diga Necesitas meterte A la palabra De Dios Y encontrar La palabra Que necesitas Para que ese yugo De opresión Se rompa De encima De ti Necesito leerlo Repetirlo Creer Que Jesús Tiene la palabra Que me libera Del yugo De opresión Y una vez Que Jesús Ha podrido Ese yugo Sobre mi vida Mantente firme Entonces Con la libertad Con la que Cristo te hizo libre Y no vuelvas A estar sujeto Otra vez Al yugo De esclavitud Amén Si Jesús Ya te liberó Ya suéltalo Si Jesús Ya te quitó Esa pena Suéltala Si el Señor Ya te quitó Esa tristeza Esa depresión Esa coraje Esos cambios De ánimo Ya suéltalos Ya no regreses Otra vez Al yugo De esclavitud La palabra De Dios También nos libera De otro yugo Muy fuerte Que aqueja Mucha gente Hoy en día El yugo De la culpabilidad Marcos 14 72 Dice que Cuando el gallo Cantó por segunda vez Cuando estaban Enjuiciando a Jesús Pedro se acordó De las palabras Que Jesús Le había dicho Antes que el gallo Cante dos veces Me negarás Tres veces Y pensando en esto Que es lo que hacía Pedro Lloraba ¿Por qué lloraba? Porque se sintió Culpable Se sintió culpable Cuando te sientes Culpable por algo Lloras Cuando te sientes Culpable por algo Te derrumbas Pedro se sentía Culpable por lo que Había hecho Había negado A su maestro Mucha gente Se siente culpable Por algo que ha hecho Y tenemos que entender Bien hermanos Bien Muy bien Cómo Opera Este yugo De Culpabilidad Que nos puede someter Escuchenlo bien Hasta Lograr Quitarnos La vida Mucha gente Por este yugo De culpabilidad Llega inclusive A perder Su propia Vida La culpa Es el resultado De haber violado Una norma O ley En particular Esa es la culpa Leyes espirituales Leyes humanas Leyes sociales Leyes de las que tú quieras El haber violado Una ley Nos hace Culpables Inmediatamente Esto es De esa manera Aunque no No sepamos Que hemos cruzado La línea ¿Verdad? El policía Nos Híjole Manitas acá ¿Verdad? Como si nada Buenas tardes ¿A dónde Con tanta prisa? ¿Dónde es la herencia? No Yo venía bien Pero por dentro Tienes la culpa ¿Y sabes qué? Que la cara Te delata Dice el policía ¿Sabe a cuánto venía? A 35 No Ya 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 déjalo así Ya Ya Eres culpable Eres culpable Tu Tu expresión Te delata Inmediatamente Eres Culpable Ahora Entiendan esto hermanos La culpa Es Un estado O una condición No es un sentimiento ¿Se entendió? La culpa Es Un estado Soy culpable Ese es mi estado En este momento Culpable Me pasé un alto Soy culpable La culpa No Es Un Sentimiento Dígalo conmigo La culpa No Es Un Sentimiento ¿Ok? La culpa es un estado Cometiste Infringiste Una ley Eres culpable Punto No es que No es que te sientas culpable No es que te percibas Es que eres culpable Punto Ya Se acabó el asunto La culpabilidad Es el sentimiento Que te provoca El ser culpable Se dan cuenta Este es el problema La culpabilidad Ya son esas emociones Y sentimientos Que te provocan El saber Que eres Culpable De algo Que acabas de hacer O que hiciste En el pasado O que Ya pasó tiempo Y lo hiciste Dice Romanos 3 23 Por cuanto todos Pecaron ¿Qué? Están destituidos De la gloria de Dios Todos pecamos Somos culpables Punto Culpable ¿Eres pecador? Si señor Soy culpable No lo voy a negar No lo voy a negar Mi pecado Me destituyó De la gloria de Dios Soy culpable Entonces El hecho De que una persona No se sienta culpable No afecta Su condición De culpable Legal o nacimiento Tú le puedes decir A una persona Oye Sabes que tú eres culpable Delante de Dios No No, 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 no No, no Yo soy buena Persona Yo soy buena persona Les ha tocado Alguien así No, yo No voy a la iglesia Ni nada Yo no creo en Dios Pero yo soy buena persona ¿Verdad? Yo ayudo a la gente Cuando puedo Y yo saludo a mi mamá Y yo Yo soy buena persona No le hago daño a nadie Eres culpable Eres culpable ¿Por qué? Porque Estás viviendo En el pecado Punto Aunque tú No te sientas culpable Eres culpable De lo que Tú 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 Espíritu Ha hecho Desde el momento En que Adán y Eva Infrigieron la ley De Dios De no Que les dijo Que no comieran De cierto árbol La culpa Entró En la humanidad Y con esa culpa Llegó El sentimiento De culpabilidad Sabían que habían Violado la ley Y le dice Dios Adán Adán ¿Dónde estás? Hello Ustedes creen ¿Ustedes creen Que Dios No sabía No estaba Adán Y el otro Inocente Atrás del Arbolito Ahí todo Bichi Culpabilidad Señor Es que estaba Estaba ya todo Bichi Estaba todo Encueradito Y sentí Culpabilidad ¿Por qué? Porque fui culpable De violar la ley Que tú dijiste Que no comiéramos De ahí Y eso me hizo Ahora sentir Culpabilidad Y Dios Tiene que sacrificar Animales De su creación Derramar Sangre Inocente Para vestirlos Con túnicas De pieles Y que se mitigara Su sentimiento De culpabilidad Los sentimientos De culpa Hermanos Son útiles Cuando nos Impulsan Al arrepentimiento Sin embargo Satanás También puede utilizar Los sentimientos De culpa Para alejarnos De Dios Segunda De Corintios 7 a 10 Dice Porque la tristeza Que es Según Dios Produce Un arrepentimiento Para salvación De que no hay Que arrepentirse O sea Cuando sientas Cuando Dios Te esté Mostrando Que hiciste algo mal No te sientas mal De sentir ese dolor Pero tampoco Vivas con él Arrepiéntete Confiésalo Delante de Dios Y libérate De la culpabilidad La tristeza Que Dios nos da Cuando sabemos Que la regamos Hermanos Y a poco No esto es Muy frecuentemente Cuando te das cuenta Ay Ya volví a gritar A mi esposito Tan lindo Que es Tanto que se Preocupa Por mí El condenado Y ya le volví a gritar Feo Arrepiéntete Hazle unos chilaquiles Pozol En esta temporada Pozolito Menudito Taquitos Pero la tristeza Pero la tristeza Del mundo Escuchen bien esto La última parte Del versículo La tristeza Del mundo Que sucede Produce Muerte Aguas Aguas Con este yugo De culpabilidad Cuando tú Te sientes culpable Por algo que sucedió En tu vida Quizás pasó Desde tu infancia Y toda la vida Has venido cargando Con esa culpabilidad La tristeza Del mundo Produce Muerte Y no necesariamente Muerte física Hay mucha gente Que está Muerta A pesar de estar Viva Toda la vida Triste Toda la vida Deprimida Toda la vida No ha sabido Cómo desarrollarse Fracasa Una y otra Y otra vez No puede establecer Relaciones Sociales Sanas No puede Socializar Con nadie Porque siempre Está la defensiva Siempre está Cuidándose De quién va a hablar De él Quién va a decir Siempre está Tratando de evadir Una relación Formal Porque la tristeza Del mundo Hermanos Produce Muerte Condenación Y Desesperanza La tristeza Del mundo Nos dice Que somos malos Que nada Nos puede hacer Lo suficientemente Buenos Nos miente Acerca del carácter De Dios Diciendo que Dios No nos puede Perdonar Que Dios Somos tan malos Que Dios No puede hacer Nada por nosotros Eso es lo que Produce la tristeza Del mundo Muchos luchan Con una falsa culpa Hermanos Ya hemos sido Perdonados Fui destituido De la gloria De Dios Pero para esto Apareció En esa condenación No tengo No tengo por qué Vivir en esa Culpabilidad Si el Hijo De Dios Te hace libre Serás Verdaderamente Libre Porque el yugo De pecado El yugo De culpabilidad Se pudre Bajo la unción Del Espíritu Santo De Dios Dios pagó Un alto precio Hermanos Para que pudiéramos Caminar en libertad Gracias a Dios Por su don Inefable Dice Pablo En segunda de Corintios 5.17 Dice de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas La condenación La culpa Que estaba aquí Pasó Y entonces Dice que de pronto Todas las cosas Son hechas Que derecho Tengo yo De ir a rascar Ahí Si el Señor Ya me hizo Libre Si el Señor A través de la sangre Que le costó Derramada En esa cruz Me dio libertad Me hizo libre Que derecho Tengo yo De ir a hurgar En mi pasado Agarrar Mi culpabilidad Y volverme A traer Porque Dios No tendrá Por inocente Al que Tomare por Inmunda La sangre De su hijo Y pisoteare Todas las cosas Todas las cosas Fueron hechas Nuevas Para nuestra vida Hermanos Nuevas Los errores Que cometimos Se quedaron allá La condición De culpabilidad Ya se quedó Atrás Las cosas Nuevas Son para que Escribamos Una historia Nueva Nueva Sin todos los errores Que nos tuvieron Sometidos Al yugo De culpabilidad Justificados Pues por la fe Tenemos Paz Para con Dios Dice Romano 5 1 Tenemos paz Para con Dios La culpabilidad Te da inquietud La culpabilidad Te produce tristeza Pero la justificación En Cristo Te produce Paz Por medio De Jesucristo No de nosotros Por medio De Él Tenemos Paz Para los que Están en Cristo Los sentimientos De culpa Pueden ser Una llamada De atención De que algo No está bien El Espíritu Santo Nos redargulle Hey ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Salte de ahí Quítate de ahí Salte Vete Huye Te redargulle El Espíritu Santo Y boom Estás corriendo Y cuando llegamos A pecar Hijitos No pequeis Dice el apóstol Juan Pero si alguno Hubiera pecado Inmediatamente Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El Justo Ah que a todo dar Entonces Vamos a pecar Y vamos a darle rinda Suelta a la hilacha Total No Porque los que hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos Aún En él? Por todos lados Está amarrado esto Cuando no hay pecado Y hay culpabilidad Es porque el enemigo Utiliza la culpa Y hay que renunciar A ella hermanos No fuimos diseñados Para cargar la culpa No podemos cargar La culpa No podemos cargar Ningún sentimiento De culpabilidad Porque nos va a destruir Colosenses 2.3 Se dice Y a vosotros Estando muertos Muertos En vuestros pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con él Perdonando Todos los pecados Anulando el acta De decretos Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola En la cruz Primero de Pedro 2.24 Dice Quien llevó el mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos En la justicia Y por cuya herida Fuimos nosotros Sanados Porque Éramos antes Como ovejas Descarriadas Pero ahora Habéis vuelto Al pastor Y obispo De vuestras almas Si Jesús es tu pastor ¿Cuántos saben esto? El salvo 23 ¿Cuántos quieren decir Jehová es mi pastor? Y nada me faltará No tienes derecho A vivir en culpabilidad Si esto lo declaras Desde tu corazón Y dices Jehová es mi pastor Y el obispo De mi alma Yo no tengo derecho A vivir En culpabilidad Porque cuando yo Estoy cargando Con culpabilidad Estoy menospreciando La cruz de Cristo Y esto es serio Yo no puedo Menospreciar La cruz de Cristo Yo no puedo decir Que el sacrificio De Cristo No fue suficiente Para quitar Este sentimiento Que tengo yo Yo no puedo decir Que esa sangre Derramada Y ese cuerpo Molido en la cruz No fue No fue suficiente Y no me alcanza Para quitarme Este sentimiento Que tengo No lo puedo decir Porque estoy Estoy menospreciando Entonces Estoy oscureciendo El consejo Y estoy Afrentando Al espíritu De gracia No puedo Vivir con eso Gracias a Cristo Caminamos en la luz Y no volvemos A sufrir la carga Del pecado ¿Cuántos dicen amén? Y por último Un yugo Muy peligroso Hermanos Está el yugo De la opresión espiritual El yugo De la culpabilidad Pero también Está el yugo Del egoísmo Jesús le dijo A sus discípulos En lucas 22 27 Porque ¿Cuál es Mayor? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta A la mesa? ¿O el que sirve? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más importante? Pues el que se sienta A la mesa El señor El dueño De la casa El patrón Dice Pero yo estoy Entre ustedes Como el sirviente Como el que les está sirviendo Jesús dijo Yo no me vine a sentar aquí En la cabecera principal De la mesa Yo vine aquí A ponerme una toalla Para lavarles los pies Y para darles a ustedes De comer A eso vine Dice Jesús Hermanos Uno De los cánceres Éticos Y sociales Con ética Me refiero a conductas De los cánceres Éticos Y sociales Más devastadores De todos los tiempos Ha sido el egoísmo Y en nuestra generación Se ha desatado Una verdadera epidemia Sin control De egoísmo En todos los niveles Todo mundo Quiere ser reconocido Las comunidades Que ondean Banderas De inmoralidad Y que mantienen Sus ideologías Quieren imponer A toda costa Lo que ellos Quieren Sin importancia Lo que los demás Piensan Nada más Pensando en ellos En sus derechos En lo que ellos Quieren imponer Sobre la sociedad Los padres De hoy Se han convertido En esclavos Del egoísmo De sus propios hijos Es un egoísmo Es un egoísmo Que ellos mismos Provocaron El consentirles Todos sus caprichos Todos sus berrinches Al no poner límites Por miedo A lo que la sociedad Nueva Las nuevas tendencias Sociales Les digan O a ser criticados No lo hacen Pero la palabra De Dios Dice que los hijos Tienen que ser criados Con amonestación Y disciplina No podemos ir En contra De la palabra De Dios Y no está hablando De azotes No está hablando De golpizas Está hablando De disciplina De métodos Sistemáticos Que le ayuden A nuestros hijos A formar Su carácter Pero el egoísmo El yugo Del egoísmo Nos está ganando Hermanos En esta generación Nos está ganando Bendito sea Dios Nuestros jóvenes Están trabajando Y vienen Y participan Y ahí están Unos paraditos Con mujeres Y otros están Ahorita ya Con los niños Ayudando a las maestras Con los niños Y otros están Allá en el cunero También con los chicos Y en los días De despensa Aquí están los chicos Poniendo servicio 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 Porque es el único Antídoto En contra del egoísmo Dejar de pensar En nosotros mismos Y empezar 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 a pensar En función De las demás personas Que están A nuestro Derredor Jesús enfatizó La vida de servicio A sus discípulos A ver por el bien De los demás Incluso de sus propios Enemigos Mateo 5.41 Dice Y cualquiera Que te obligue A llevar una carga Por una milla Ve con el dos Eso es servicio Hermano Ay porque Le voy a llevar Si cuando yo le dije Que me ayudara No me ayudó Ay ahora si No Ahora que Ahora si quiere Muy bonito Que yo le ayude No Pues tenga Que Ahora para que vea Lo que se siente Egoísmo 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 Y el egoísmo Te consume El egoísmo Pudra hermanos Nuestras vidas Cómo podemos ser libres Del yugo Del egoísmo Cómo podemos Liberar a nuestros hijos Jesús nos da Una sola palabra Servicio Yo estoy entre vosotros Como el que sirve Cuánto sirven Los hijos En la casa Hermanos Esto es en serio Esto es en serio Los hijos Están Arreglando Su cuarto O mamá Se los arregla Los hijos Saben por lo menos Levantar sus platos De las mesas Y decir gracias O mamá Levanta todo La casa Está limpia Gracias a que Todos tienen Una parte De trabajo En la casa Y todos Participan En la limpieza De la casa O mamá Es la criada Es la que anda Por todos lados Haciendo todo A veces Con ayuda Del papá A veces ¿Cómo está El servicio En nuestras casas Hermanos? ¿Cuánto sirven Nuestros hijos? Ay es que pobrecito Es que está estudiando Es que Va muy bien En la escuela Le echa muchas ganas Y pues Aquí Lo consiente Y humildemente Y lo mantiene Y hay un chamaco Chamaco egoísta Nomás está pensando En él Y algunos Muchachitos Tienen la osadía De gritarle A mamá ¡Amá! ¡Tráeme mi sada Que dejé ahí arriba! Y ahí va la mamá Sí, mi hijito Sí, mi hijito Acá está Tu solita Mi ley Así también No le pongo Unos hielitos Mi amor Hermanos Si nuestros hijos No aprenden A servir Van a ser víctimas Del yugo Del egoísmo Pensar solamente Sobre él Pensar solamente Que toda la vida Gira Alrededor De ellos Quizás Hayan escuchado O hayan visto Esa historia Que se cuenta De un maestro Que iba con su alumno En la playa Y ven un cangrejo Que estaba ahí Atolado en unas piedras Y este hombre va Y agarra al cangrejo Para liberarlo Y cuando lo va a soltar Al mar El cangrejo Le mete una mordida Con sus tenazas Y ya sangrando El maestro Y todo Dejo que el cangrejo Se fuera Y le dice El muchacho Oye Mugroso cangrejo Malagradecido Todavía que lo ayudas Te pegó la mordida Yo que tú Iba por él Y lo aplastaba Y el maestro Le dice La naturaleza Del cangrejo Es morder La mía Es servir Hermanos Eso tiene mucha enseñanza Y es real Nosotros tenemos que tener Una vocación de servicio En todo lo que hacemos En todo lo que hacemos Muchachos Cuando vean Hermanos Hermanas Estamos a veces Yo siempre estoy observando A toda la gente Si la palabra Dice que los ojos De Jehová Contemplan toda la tierra Los míos Contemplan a toda la iglesia No me alcanza Para toda la tierra Pero si para toda la iglesia Y veo a veces Mamá saliendo aquí Cargando cosas Y los chicos atrás Ahí va Y la mamá Ahí va con cajas Y todo Ahí va como puede Y abre la puerta Servicio 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 Muchachos Acomedidos Siempre viendo Qué servir Siempre viendo Qué hacer Siempre viendo Muchos ven Que ahí viene Un pobre ujier Ya anciano Ahí viene cargando Las sillas Y todos Se lo quedan viendo Como si nada pasara Está pasando El egoísmo Te consume El egoísmo Te hace pensar En ti El egoísmo Te hace pensar Que los demás Tienen la obligación De servirte Y de hacer las cosas A tu derredor Mucha gente Ha perdido Las ganas De servir Porque han sido Mordidos muchas veces Por los cangrejos Porque más Que servicio Lo que hacían Estaba basado En su egoísmo Buscando el agradecimiento O el reconocimiento Pero el que tiene Una verdadera vocación De servicio No le importa Si le agradecen o no No le importa Si lo ven o no No le importa Si le Si le Si le Reconocen o no Sigue sirviendo Porque ha entendido La palabra De Jesús Y de esa manera Se ha librado Del yugo Del egoísmo Se manifiesta El yugo Del egoísmo En tres áreas Muy rápidas Se las digo Ya para terminar Lucas 16 13 Dice Ningún siervo Puede servir A dos señores Porque o aborrecerá Al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y a la riqueza Punto No hay más O sirves a Dios O sirves a las riquezas Dios no se enoja De que tenga riquezas Dios mismo Te da el poder De hacer las riquezas Pero Dios estableció En primera de Timoteo El amor al dinero El amor al dinero Es la raíz De todos los males El amor al dinero No puede servir A dos señores O amas a Dios O amas Las riquezas Romano 6 19 Hablo como humano Dice Pablo Por vuestra Humana debilidad Así que como para Iniquidad Presentáis Como Así como para Iniquidad Presentasteis Vuestros cuerpos Para servir A la inmundicia Y a la iniquidad Así ahora Para santificación Presentad Vuestros miembros Para servir A la justicia La inmundicia El pecado El pecado El pecado Para servir Para servir Al Dios Vivo Y verdadero La idolatría Te lleva al egoísmo Porque la idolatría Solamente se trata De ti La idolatría De todo aquello Todos los idolatras Que no tiene que ver Con Dios Se trata solamente De ti Si pones a San Antonio De cabeza Que sucede Según la tradición Sin miedo Hombre No se van a condenar Que dice la tradición Si pones a San Antonio Va de cabeza ¿Qué sucede? Agarras novio Osadas muchachas ¿Por qué voy a poner A San Antonio Entonces de cabeza? Porque mi egoísmo Mi egoísmo dice Que yo tengo que conseguir Al hombre que yo quiero Ahí te quedas ¿Por qué abro mi negocio Y pongo mi coronita De ajos Y a mi San Martín Caballero? De acuerdo a la tradición ¿Para que me vaya? ¿Por qué no mejor Agarro mi sobre de diezmos? Ah no 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 Mis ajitos ¿Estás en medio De una bronca? San Judas Defensor de las causas Perdidas ¿Por qué? Porque quiero que me resuelva Mi problema Porque se trata de mí Se trata de que el santito A ver cómo le hace Pero me saca de mi bronca Porque ese es mi egoísmo No se trata de servir A los demás Se dan cuenta Cómo funciona la idolatría Y no solamente Imágenes y cosas religiosas Tu pareja puede ser Tu ídolo Tus hijos Pueden ser Tus ídolos Y en alteza Están A tus hijos Que Dios mío Mis hijos Y el día que Dios Te los hace un lado Se te acaba la vida Porque solamente Pensabas Egoístamente En ti La idolatría Nos vuelve Egoístas Hermanos Quizá alguno de estos Tres yugos Que hemos hablado hoy Ha estado sobre nuestra vida A pesar de ser cristianos El yugo De la opresión espiritual El yugo De la culpabilidad O el yugo Del egoísmo Cualquiera De estos yugos Hermanos Se pudren A causa de la unción De la palabra de Dios No se trata de que Yo haga una super oración Por ti Por supuesto Podemos orar Como iglesia juntos Animarnos Apoyarnos Interceder Unos por otros Sobrellevar las cargas Los unos de los otros Pero no se trata De que una super oración De alguien Te va a liberar De ese yugo De opresión Ese yugo De pecado Ese yugo De culpabilidad O ese yugo De egoísmo Te tienes que meter A la palabra de Dios Tienes que dejar Que la palabra de Dios Empiece a correr Adentro de ti Un día Dos días Una semana Un mes Dos meses Un año Cinco años Diez años Tienes que dejar Que la palabra corra Que la palabra Poco a poquito Vaya pudriendo Esa Ese yugo Esa madera De ese yugo Que te está haciendo daño Tenemos que arreglar Nuestra casita Por cierto Héctor Y Cristino Y por qué La tenemos que arreglar Porque hubo Una gotita De agua Y una gotita De agua Que estuvo cayendo Pudrió toda la madera De la parte De la sala De nuestra casita Y cuando de pronto La dejamos de ver Un tiempo Y regresamos Y vimos Wow Adentro había Un hoyo tremendo Y toda la madera Podrida Se había caído El agua Pudre la madera El agua De vida La palabra De Dios Pudre El yugo De opresión Pudre El yugo De culpabilidad Pudre El yugo Del egoísmo Ojalá Con una oración Hermanos Ojalá Solamente De al poner Las manos Sobre alguien Esos yugos Fueran Quitados De encima De nosotros Pero no funciona Así No funciona Así hermanos La única manera De conocer La verdad Y que la verdad Nos haga libres Se trata De conocer A Jesucristo La palabra De Dios El verbo De Dios Haciéndose carne Dentro de nosotros Quemando Toda obra De maldad Destruyendo Pudriendo Todo Yugo Mientras más Te deleitas En los dichos De Dios Mientras más Te apartas Del pecado Mientras más Te alejas Del pecado La libertad Y la paz Y el consuelo La esperanza Empiezan a renacer En nosotros Mucha gente Ha venido A la iglesia Buscando Solucionar Su vida Y así como Han venido Se han ido Porque después De una o dos semanas Vieron que no pasaba nada No entendieron No entendieron De que se trataba Se trata Se trata de una vida Se trata De una vida No se trata De una emoción No se trata De un sentimiento No se trata De que alguien Ore por ti Y ya tu vida Cambio No se trata De una vida Viviendo de acuerdo A la palabra De Dios Y espero Y espero Y es mi oración Que todos los que Estamos aquí Hermanos Persistamos En la palabra De Dios Mientras la palabra De Dios Te ministra Mientras la palabra De Dios Te consuela Mientras la palabra De Dios Fluye a través de ti En la reunión En tus lecturas Diarias De la palabra De Dios En la reunión De varones De jóvenes De mujeres En los eventos Que tenemos Siempre está fluyendo La palabra De Dios Aun cuando estamos Allá atrás Clavando tornillos La palabra De Dios Está fluyendo Entre nosotros Hermanos Y cuando la palabra De Dios Fluye El yugo De pecado Se pudre A causa De la unción Pónganse de pie Padre Muchas gracias